Desde los bosques hasta los desiertos, buceando por los mares más profundos y recorriendo las más oscuras cuevas. Esto es Antoil Stories Goliath. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí está. Ya, pero... Ahí no hay hierro. ¿Dónde? Creo, aquí. ¿A contra? Vale. Pues, sí, Esmeralda, encontramos Esmeralda. Sí, Esmeralda. Y esperamos terminar ya esta zona en este episodio. Porque creo que nos queda mucha isla por explorar y luego nos falta el fuerte pirata que creo que es la última parte de esta zona. Así que, bueno, chicos, ¿están listos? No. Bueno, entonces vamos. No, capitán. No, capitán, no estamos listos. Voy a empezar a bajar de la manera que baja Mordina porque si no me mareo. Yo estoy bajando así siempre, es muy divertido. Sí. Subir ya no tanto, pero bajar sí es divertido. Vale. Subimos. Siempre bajamos. Muertos. Ay, ¿verdad? Recuerda cuando empezábamos aquí y había muchas arañas estelares. Y pensábamos que no íbamos a poder pasar nunca. Eso pensábamos en todas las zonas. Hay que bajar aquí, ¿verdad? Espera, espera un segundo. Eso que estallemos, ustedes lo pusieron. ¿Qué cosa? ¿Cuál cosa? Que está allá en el río de lava. Bueno, ahí hay una cascada. Allá al otro lado, al otro lado, al otro lado de la pared. Hay como algo muscoso. Ah, eso no, eso no lo pusimos. ¿Dónde? Allá, mira. Al otro lado. Ah, eso sí lo pusí yo. Ah, ok. Para poder pasar, eran los únicos bloques que tenía. Vamos a ir por debajo porque así podemos destruir desde abajo lo que hayan. Estamos protegidos, ¿vale? Vale. O cuí. Bueno, señor auto. Espera, le hago un camino, señor. Muy amable. ¡Uy, ya se ha! Eh, ya, ya, ya está. Y no tenemos flechas, qué hermoso. Vale, bajé un trato. Mira auto, ahí matándolos a todo. Pero viola, no te mordinas. Me quitaste el lago justo cuando me lancé. A contra. A contra. ¡Ay! A ver, entró. Ahorita todo está lleno de oxígeno y es como, no. Tengo miedo. ¿Tú solo? Porque todos teníamos miedo. Entra, que cierro, entra, que cierro. Cierra, cierra. Pero quítase. Y cierra. Ya, ya, ya cerré, ya cerré. Vale. Listo. Yo tengo que poder cerrar a evitar que... Eh, ¿cuántos...? ¡Joder! ¡No! Auto. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Y por qué siempre hay mis episodios? El creeper fue mi episodio. Ahí dice. Ahí dice. Autopoético fue explotado por Free Carmen. ¿Qué? Free Carmen hizo explotar autopoético. ¿Eso es posible? ¿Cómo fue capaz de hacer un armin? Mira. Me lo hubieras dicho. Mordino, podemos cambiar a hacer un armin a hacer un auto. Porque creo que ya no era hacer un armin. Yo no voy a bajar con nada. Voy a bajar solo a mirar. A mirar. Vale, bajemos a mirar. Llevo un pico y una espada de piedra así. Yo también. Sí, sí, sí. Lo mismo. Lo mismo. Y yo estaba equipado perfectamente. Carajo. O sea, eso era una puta vil trampa. Lo bueno. Sí. Era una vil trampa asquerosa. Cuando vi la toneta fue como que... Oh, tío. Eso no puede ser bueno. Pero... ¿Se nos habrá explotado hierro? ¿No viste que flotó todo? No, no lo vi porque me quedé de espaldas. Está huyendo. Auto se jodió. Pero no fue culpa de auto. Él solo picó. Es que era TNT Prime. O sea, era TNT que cuando le das un golpe, inmediatamente explota. No. No, no, no. No podía hacer nada. Oh, Dios. No. Ni un cachito nos dejaron. ¡Qué puto! Este creador debe ser maligno. ¿Qué edad está bien? Tenía una espada que hacía 7.5 de daño. ¿Te trajiste una espada buena? Sí. Y vamos a pelear contra Gat, señores Gat. Vale, entonces ahora, como hemos rebautizado los superfails gigantes a autos en lugar de Armin, ¡he hiciste un auto gigantesco! Y a llevarle la armadura, la espada buena. Yo te iba a saber qué se iba a pasar. No, mira. Mira, la próxima vez. La próxima vez que nos den algo bueno, el siguiente episodio no lo llevamos. Vale. Tenemos un premio de consolación. ¿Qué? El premio de consolación. El mapa del tesoro. Ah, es verdad, el mapa del tesoro. Bueno, vamos a buscar esas cosas. ¿Dónde estaba el mapa del tesoro? ¿Quién lo tenía? Eh, el auto fue el último, ¿verdad? Eh, se quedó en el cofre de abajo. ¿Qué cofre? ¿Dónde estaba el cofre? Yo lo busqué. Pero el cofre, todos los cofres de abajo, ¿los cogimos? No, no. Ah, no, no todos. No, falta uno. Yo ya lo busqué. No, el mapa del tesoro. Miren, a... Ya no, dejen de fornicar. Así van a hacer el estrés. Pero eran las puertas de estas, no las de vallas. Este es el porno de ellos. Esa es el de situación sexual. Ajá, en fin. Veamos. Según este mapa, tenemos que ir a una isla que está cerca de la pirámide maya que ya hemos revisado antes. Así que... Lo mejor será hacer botes, porque no tenemos botes. Botes. No, eso no, 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 no. No, no, no. No. No necesitamos botes. ¿Seguro? No. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Hay ahí un... No sé si ves, hay como unos puntitos. Eso es como un vado que podemos cruzar sin... Ah, vale. ¡Cuidado! Ouch. Vale, entonces... Mordine no se va. Vamos hacia donde está el... Y Mordine. Tienes que ir por donde están los barcos, o sea, por donde llegamos siempre. Sí, tenemos que ir a donde llegamos, en primer lugar. Vale, pues llegamos por aquel lado. Bien, exacto. Vale, y... Ah, ahí está la pirámide. Y mírame, ahí. Es aquí. Está aquí. Sí, es por aquí. Y ese es el río que sale del barco. Entonces, el tesoro está en ese agujero. Sí, de hecho. O en este agujero. Bueno. No, aquí no. No, creo que no, porque no sabe que esté... Cuidado, creeper. No sabe que estemos en la zona del mapa. O aquel agujero. Es en uno. Ajá, ya me ubiqué. Mira. Estamos aquí, vale. Entonces, la zona que está más cercana... No, es en ese hueco de ahí. El de allá. ¿En cuál? Ah, no, miren. No están ahí. Eso parece una X. O no sé. X. O sea, déjame el mapa, hombre. Es que es aquí. Es por aquí. Creo que es aquí. Es aquí porque el mapa dice aquí. Pero en qué parte no me queda claro. Si en ese hueco o ahí. A ver, dame el mapa. Todo. No, dámelo a mí. No. A ver. Vale. Esto es para allá, para acá. Tenemos el peor capitán. Pues sí. Cállate. Aquí. Es aquí. Ah, vale. Ah, de ese lado. Ok. Sí. 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 Sí, tiene que ser aquí. Vale. Míralo. Sí. Por favor, no lo abran. Pero no lo abran. No lo abran. Te mueres. Ya. 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 Vale, ya. Déjame respirar antes de abrir. Porque ya me asustó. Pociones. Muchas pociones. Ok. Uy, ya va. Vale, las voy a tomar. ¿Es bueno? Vale, vamos a la casa y dejémoslas allá. Eh, allí está la otra casa o es otra casa. La otra casa. Aquella casa no era de madera. Esta es de madera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al pie del árbol de Abedul. No me digas eso que la última vez me perdí. Hola. Camina pa'lante, Arimin. A una casa de madera. ¿Hasta el río? No, no lo he cruzado. Estoy encima de un árbol. Ah, ya llegué a... Ya te veo, auto. Ah, ok. Vale, tomarme. Porque tengo un cofre en sí. Yay, la hacha genial. ¿Qué árbol vemos primero? No, primero... Bueno, no, es tu capítulo. Me iba a decir primero vamos a la casa. A ver qué hay en la casa. Yo no tengo problema, vamos a la casa entonces. Tengo miedo a las casas. ¿Y dónde vives entonces? ¿Cómo se llamará? El miedo a las casas. La fobia a las casas. Eso es como... Soy como Batman, o sea, tengo miedo a... Él ya tiene miedo a los murciélagos. No sé, lo vi en una casa, pero tengo miedo a las casas. Cuidado que aquí está... Cuidado que aquí está... Te muere. Él mata. Y Armin no trajo antorchas. Yo traje un millón. ¡Hoye! ¡Hoye! ¡Veneno! ¡Bruja! Yo no soy una bruja. ¿Qué te pasa? No, que la bruja me lanzó veneno. Ya, muerto. Sí. No, 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 no. ¿Por qué coño se me laggeó justo cuando se dio un creeper atrás? Ven, entremos aquí abajo. Entremos aquí, ok. Y vas en un parrio de Armin con la H. Vale. ¡Ey! Espera. ¿Desde aquí? ¿Dónde estáis? ¿Desde dónde? Hacia aquí arriba. Es como una escalera o algo. Tienen pico, no tengo pico. Tengo un pico, tengo picos de madera. Eh, no es sirio, es solo para quitar esa roca mientras. Pero además lo pico con el arco. Y se lo llevo antes. ¿Qué? Pues ya no. Vale, aquí me... Toma un pico de piedra. Me lo llevé. Ten cuidado y no piques justo encima de tu cabeza. Ah, vale. Espera. Bueno, no sé. Ah, el cofre que dijo Armin en aquel capítulo que lo iba a coger y no lo cogió. Sí, sí lo cogí, pero creo que este no es. Y había pura mierda. Sí, era este. Era este. ¡Pues quítalo, Armin! Llévate el cofre. No, 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 lo va a quitar ya. Vale. ¿Qué nos confundes? No, 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 no. ¿Qué pasó? Estamos en una rama de largo. Y ahorita se nos queda por subir, ¿eh? No, 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 no. hay un árbol con un cofre encima pero el árbol tiene debajo una estructura si ves el cofre de allí? ah mira allí sí y debajo hay una estructura eso parece interesante terminamos de ver este árbol y allí hay un campito de un claro con flores está mi flor allí ahí debe haber algo no puede haber flores sin que haya nada ¿tú crees? sí, sí lo creo pues sigamos subiendo esto y luego vamos para allá que queda poco para subir hay tantas cosas por hacer muchos episodios hay como mueve el tracerito Armin ¿qué? picando, picando, chifteando, ves el tracerito ¿no te has fijado? no, no me miro el trasero todos los días pero eres súper mono me acuerdo que había un vídeo así que alguien estaba minando y estaba chifteando a la vez y empezaba a cantar mueve el tracerito ¿aquí no hay nada? no ¿o todavía falta? no, ya, todo estoy revisando las rojas pero yo recuerdo haber visto tal vez no era en este árbol ah, mire, mire ya vi el árbol que tiene una esmeralda subo aquí ¿dónde? no, ni siquiera veo pero esto es como el árbol más alto ¿cuál es el árbol que tiene esmeral? ah, ya la vi allá y Dios, es el único árbol que tiene es como el árbol más alto de aquí mira, ese árbol de allí o el primero que miramos ah, ok ¡ay, la árbol de esmeral! ya, bien ya decía yo, no estoy loca hay otra estructura hay otra estructura ya, mira ¿dónde? 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 en medio de los árboles allí y tiene vallas de hierro Dios, esto tiene demasiadas cosas sí tenemos que hacer infinidad de palas e ir talando para árboles poco a poco para averiguar cosas palas te voy a craftear palas y vas a tener que hacer palas a que te tiro de lo más profundo de lo más alto del árbol no, gracias vale bueno, a ver ¿quién se tira al agua? ¿había agua? desde aquí ya va, yo quiero ver espérate, espérate no llego ¿dónde? ¿dónde está el agua? oye, ya que ah, ¿esta es la estructura? sí ah, dale el salto de fe desde aquí puede saltar no, auto no hagas el reto final no hagas el reto sucedido por fin la que no caigo el agua lo siento ok, sí, caí no no ya oh, caramar ay ay, qué locura y aquí abajo no hay nada what? no bajen uy, no, otra vez uy, 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 uy no, otra vez no, otra vez no otra esmeralda otra esmeralda ¿dónde? ahí coño ¿me hay debajo? bueno, sí si quieren hago un pa' abajo y trato de desactivar los dos ¿seguro? hagamos no, que me matan, no voy a intentárselo yo también no, que no tengo pico toma pico gracias voy a intentárselo desabajar conmigo mordi necesito que tú seas mi guía ¿cómo voy a ser tu guía? si no veo lo que hay no, pero es que no se ve nada ¿me miras a mí? si ves que tiene el centro del agua ni siquiera veo no, es que no se ve ya escucho ya, yo tengo que subir y necesito buscar un pico urgente veo luz ah, eres Armin ¡Armin, cuidado! ok, ya vale ahí tengo una entrada ¿te gusta la fiesta? ¿te gusta la fiesta? si, si, si best party ever ¿dónde estás? ¿dónde estás? ok ya se sirve 10 puntos por haber vale solo tengo un pico de madera iba a decir 10 puntos por haber mira, está ahí está ¡Armin! 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 ¿dónde está? vale déjame recuperarme un poco de la vida antes de volver a ese suicillo que llamo un hueco mira tú la fiesta en serio y creepers eléctricos ten cuidado no me deja dentro del hueco pero por qué bajas por ahí no haces todo el camino madre mía como estallan esos creepers ahí vale están en agua no harán mucho destrozo pero no tranquilo pero te matan de un golpe sí auto a tu derecha hay cofre que hay otra maldita sea tengo la esmeralda esmeralda dentro a tu derecha a tu derecha hay un cofre auto bueno ya vale espera espera guardo la esmeralda en un lugar seguro y voy por el cofre un montón de cosas ya tiene el amperador me voy a subir otra vez ten cuidado armin tienes un esqueleto justo encima y por eso no voy a irme por ahí no entiendo ahora veo el cuadro de la esmeralda y a 1 2 3 4 o 5 bloques a la derecha hay otro cofre derecha que dirección es f3 es así 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 el este o este y es hacia el sur pero el sur es por donde yo llegué paso o sea paso lénticamente de seguir no no ahí no ahí no se que lo vi y digo eso no es un eso es una puerta contra una puerta que parece un cofre y vale desde aquí veo mal vale 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 nada eso duda solucionada estoy aquí acojonadita por ver tanto bicho y no no quiero no quiero por qué no sales por donde entraste porque estaba repleto de que todo en hacia la esmeralda y no pero en otro sitio que es eso lo que me espera al bajar jajajajaja jajajajaja dios mío jajajajaja jajajajajaja pero eso es la la mega pieza proyecto x ¡me traje a ti! no 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 déjame vivir me voy a la casa olvídalo proyecto x explotó un gripe ya voy creo que ya destruí todos los espaldas creo hacia qué dirección estaba nuestra casa y se está haciendo de noche bueno hacemos la noche aquí no aquí en los pilares es muy cómodo creo que es una foto me han visto a él me huye ya va y tenemos la foto para la portada venida por mí sí party rock hay de todo hay creeper de todo eléctricos normales esqueletos con armadura lo mejor será no entrar a ese río nunca y si nos alejamos lo más que podamos y y yo llamo esta parte más que sea más que sea subir al árbol monta del árbol yo ya estoy en el árbol que me persiguió en ese árbol no me refiero al árbol la que le de abedulver desde allí pudimos ver hacia dónde tenemos que ir porque aquí mira mira el árbol parece un árbol de navidad ya veo la casa me encontré la casa ¿dónde está? ¿hacia qué dirección? ¿me ves aquí? hacia allá sí hacia allá ¿estás seguro de que esa es nuestra casa? sí tiene que ser es muy grande para que no lo sea voy a tratar de acercarme bueno caminando por encima de los árboles ay dios tanta gente vale llegué estoy en casa en japonés auto japonés quiere decir ya estoy en casa bienvenido bueno el audio de esta parte final se perdió por ende no puedo mostrar el final del vídeo sin embargo no dijimos más nada sino el día de despedida así que sin más nada que decir para explicarlo bien si me despides y nada más adiós